Tuvimos nuestro primer día de clases con nuestros compañeros, disfrutamos demasiado, reímos y obviamente salimos al recreo. Este fue un acompañamiento muy especial. Un día salimos de viaje hacia Topo Tepuy, una gran selva, creo que queda en Caracas, no es tan selva. Y de repente disfrutamos demasiado, reímos, compartimos, fuimos con nuestros profesores que nos acompañaron en todo momento. Y de verdad fue un viaje súper chévere y ahí fue todo. Aquí tuvimos un torneo de full, entre todos, de la A contra la B, obviamente. Fue un partido muy bueno, aunque estuvo muy remontado porque nos hicieron al primer tiempo un gol y un gol. Pero cuando lo vimos, nos hicieron un gol desde el mío campo. Acá estuvimos en pandemia, en segundo año. Este fue un maíz que esté para todos, pero con mis amigos nos reunimos, con David y otra amiga nos reunimos para hablar. Acá estuvimos muy contentos porque regresamos a clase nuevamente. Y es que nos quedamos todos muy felices, pero con Tapaoca. Acá en quinto año estuvimos disfrutando mucho del color de suerte, del ímpetu, del significado y todo eso, hasta que por fin se vio. Finalmente agradecemos a nuestro profesor Guía y buen maestro Johnny de IALOBC por estar siempre con nosotros y por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Proditora de Tafim presenta 11 años de IALOBC. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video